Oh, ¿quién me acerca? Dame tu boca para empezar Muy loca, 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 la, la, la Muy loca, 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 contigo a bailar Muy loca, 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 la, la, la Muy loca, 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 contigo a bailar Un, dos, tres, vamos todos a bailar, hey La, venga, 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 la, la, la La, venga, venga, venga a bailar El ritmo de la noche, la, la, la El ritmo de la noche se pone senso Un paraíso con esperanza